Garbanzos, pimiento verde, tomate, patatas, zanahorias. Utilizaremos también comino molido, pimentón dulce, ajo, laurel, cebollas, vino del condado, pulpo fresco y perejil. Ya tengo la cacerola con agua hirviendo, echamos los garbanzos que hemos tenido unas 12 horas aquí, en remojo. El pulpo, yo siempre me gusta, lo primero, la cabeza, si veis, que venga limpia. La boca del pulpo se la podéis quitar cuando está cocido o ahora. La boca del pulpo, aquí la tenéis, está donde todos los tentáculos se unen y lo que vamos a hacer es que se la podemos quitar ya. Le dais así con el cuchillo en los lados y hacemos un poco palanca. Esas pumitas del garbanzo, ahora las vamos a quitar, no pasa nada porque vamos a sumergir el pulpo, lo primero. El pulpo, ya sabéis, cuando el agua está hirviendo, lo que vamos a hacer es tres veces y a la de tres lo dejamos, para evitar que un poco que después se le separe mucho la piel, que después se quede muy enroscado. Entonces cogemos y haríamos así, uno, dos, es un poco para que se vaya acostumbrando. Y a la de tres ya lo podéis dejar. Echamos un pelín, aquí. Y el pulpo, tiempo de cocción aproximadamente, para un pulpo medianito, media hora, unos 30 minutos. Ponemos una cacerola, por aquí ya estamos cociendo el pulpo y los garbanzos. Y ahora vamos ya a las verduritas, atacamos y le vamos ganando tiempo. Es un guisito, no quiero la verdura perfectamente cortada, no es necesario. Vámonos, ponemos aquí ya una cebollita, ajitos, cuatro dientes de ajo fileteados. Ajito y cebolla de momento, es que eso es normal. Quitamos esta espuma, que lo correcto sería decir espumar. El pimiento verde bien lavado y exactamente igual que la cebolla, que lo hemos cortado de forma generosa. Añado, voy a mover ya, que estaba viendo la cebolla de abajo, ¿veis? ¡Uy! Casi, Enrique. Cortamos en media rodajita y una hojita de laurel le ponemos también. Ahí encima, vamos a mover y voy sofriendo la verdura. Tomate, ¿veis? Picado de forma también, todo, todo, todo así, un poquito grande. Añado pimentón, al pulpo le va de escándalo, cucharadón generoso de pimentón. Mira, vamos a ponerlo todo, si esto va a estar rico. Y muevo, pimentón y ahora tomate. Echamos el tomate, pelamos patata y la cortaremos en cachelo. El tomatito, que vamos a seguir ya, en cuanto veis que ya no tiene humedad, que veis que hacéis así y ya no hay agua, que ya lo que se ve es aceitito por ahí abajo, pues vamos a añadir el vino blanco, vasito de vino del condado, que ponemos ahí. Cachelo, corto, rompo, corto, rompo. Ahí, vamos a cortar mejor, corto, rompo. Echamos la patata y fijaros, un poquito de comino le vamos a poner, que le va a dar un toque también muy rico a nuestra receta. Muevo y voy a ir añadiendo la patata. Cogemos, levantamos la cabeza del pulpo y aquí, en esta parte que os decía, pinchamos. ¿Todavía veis? Durito un poquito, pues lo dejamos un poquito más, no pasa nada. Cuando se cuece, veis, hemos conseguido al introducirlo tres veces, no se enroscan demasiado los tentáculos. Mira, mira, para que no digáis familia en casa, con el simple dedo aprieto, mira, ahí lo tenéis. Añadir garbanzos, que voy a añadir primero un poco así para tantear el agua, el agua que vamos a quitar, porque esto sería mucha agua, agua de cocción del pulpo. Con esa cantidad tenemos suficiente. Y continúo. Añadimos aquí. Quitamos cabeza, que cuando, pincitas abiertas mejor, que la cabeza, yo la pongo, eh. Fijaros, hago así, yo la cabeza la añado. Corto aquí y los tentáculos es bastante más fácil. Simplemente cortaríamos y cuando tenemos el tentáculo vamos cortando, ¿veis? Tal cual. Vamos echando el pulpo troceado y ya, como está tierno, lo voy añadiendo ahí. Apagamos fuego y nos vamos para allá. El tiempo de cocción lo marca la ternura. Voy a echarle caldito. Si queréis que un guiso quede muy espeso o más espesito, solo tenéis que coger unos con un poquito de garbanzos de aquí, un poquito de patata también se puede poner. Lo ponéis en la batidora, lo batimos y lo devolvemos al guiso. Y de esa forma ya tenemos terminado nuestro plato. Un poquito de perejil picado por encima. Un poquito de perejil coordinating para la ternura, vamos a hacer un pulpo. Un poquito de perejilipactivos, sino a związarlo en el pomp based de la Tucson. ¡Téger! Un poquito de perejil ponerse a la próxima vez, Un poquito de perejil mile y, aquí justo ya está así.